hola mis fabulosas bienvenidas una vez más a mi canal bueno y como vieron el título en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de productos que para mí han sido como amor al primer uso así que señores sin más dilación vamos a empezar bueno yo este título señores me lo inventé porque les voy a mostrar productos que desde el primer día que los usé desde el primer momento que los usé me encantaron o sea yo dije estos productos me encantan cumplen con mis expectativas y con mis necesidades entonces para mí ha sido amor al primer uso y no he dejado de usarlo es verdad que aquí muy poco he mostrado en cámara pero son productos que quiero compartir con ustedes porque son productos para mí son fabulosos entonces voy a empezar voy a empezar señores con este esta crema esta crema me la regaló mi esposo en diciembre porque a mí y con las temperaturas extremas tanto de frío como calor pues los pies sufren o sea mis pies se reseca muchísimo sabe le sale mucha piel de citas y tal entonces como en diciembre siempre nos hacemos varios regalitos pues él me regaló esta crema que es crema para pies intensa mirenla y esto es de una tienda que hay aquí que les voy a poner el nombre por aquí arriba su instagram para que vayan y lo vean porque es una tienda que vende ingredientes como se llama aceites jabones cositas con ingredientes naturales y esta crema como les digo tiene un 98 por ciento de su composición es de origen natural les voy a contar que esta crema tiene una historia aquí que es bastante graciosa porque se llama oma gertrude o sea oma en alemán quiere decir abuela entonces la abuela gertrude entonces les cuento al sur de alemania vive una encantadora abuelita que ha dedicado su vida a estudiar plantas medicinales y es y a elaborar cosméticos naturales únicos dice inspirándonos en su dilatada experiencia hemos creado una línea de cosméticos basada totalmente en hierbas y plantas esta crema contiene extracto orgánico de eucalipto y vitamina e que nutren la piel de forma intensiva y la protegen de la sequedad curan las pequeñas grietas reducen la inflamación y deja una sensación de confort y frescor obviamente su forma de usarlo es aplicar la crema sobre la piel que ya esté limpia y seca dando suaves masajes señores porque lo vengo a presentar este crema porque esta crema desde el día uno que me la puse me hidrató el pie esta resequedad este color cenizo que que a mí que lo tenía constantemente aún me pusiera crema todos los días pues ha desaparecido por completo es verdad que si yo dejo una semana de ponérmela pues obviamente vuelve pero desde que me la estoy poniendo esto ha sido santo remedio es una crema que es bastante grasosa una crema que tú te la pones es verdad que te masaje el pie yo me lo dejo allí como unos 10 minutos con verdad para que la piel absorba y ya luego me pongo mis medias porque todavía el frío no se ha ido amiga y yo no ando sin media en mi casa bueno en ningún lado o sea desde que llega el invierno yo me pongo media entonces yo tengo que decirles que yo he notado la diferencia por completo es verdad que mis pies están como frescos están es verdad que están desinflamados también es verdad que aunque yo dure dos días por ejemplo sin ponérmela la hidratación y el pie se mantiene bastante bien y una cosa que he notado desde que estoy usando esta crema es que me sale muchísimo menos pero muchísimo menos pieles y estás muertas en el mismo así que esto para mí es un producto que es amor al primer uso se las vuelvo a poner por si están interesados señores es fabuloso el siguiente producto que les voy a mostrar es un champú señores este champú es una cosa fabulosa desde el primer uso yo estoy enamorada de este producto es de la marca de l'oreal es de la de la serie expert y es el cure este es el champú que es purificante miren se los voy a enseñar allí para que lo vean y tengan en cuenta de que estamos hablando este champú señores yo el primer día que me lo puse tener cabello bastante sucio porque venía de de gimnasio venía hacer deporte venía de sudar no me lo había lavado el día anterior así que diga ya tenía bastante sucio ahí de dos días de gimnasio me lavé el cabello y yo decía bueno vamos a ver porque hay champú que te tienes que dar tres cuatro cinco lavadas para que el cabello quede bastante limpio señores desde el primer momento en que yo empecé a ponerme el champú ya digamos que a extenderlo por todo el cabello yo me di cuenta que este cabello que este producto iba a limpiar mi cabello y no me iba a tener que dar ni cuatro lavadas ya en la segunda lavada yo sabía que tenía el cabello limpio me dio una tercera porque porque no me voy a dar dos solamente dos lavadas me di la tercera como para asegurar pero el cabello quedó suave quedó limpio no quedó pesado obviamente un producto un champú que obviamente es para purificar del cabello verdad y para digamos que eliminar por completo o en su mayoría esto de productos exceso de grasa impureza etc obviamente si el producto es para eso pero es que como me deja el cabello es como tú sientes el cabello como con una sensación de frescura y de suavidad porque si te aporta un poco de hidratación no mucha no muchas no es para mi cabello no es suficiente la hidratación que él me aporta pero no te lo deja duro sabes porque es verdad que otros productos como en el mercado que son productos para purificar para limpiar lo que es el cuero cabelludo y todo esto y te deja el cabello como un poco seco porque te elimina obviamente toda la grasa y se te lleva todo verdad entonces por eso les digo que desde el primer momento en que lo probé me ha dejado mi amor loca tanto es así señores que yo estoy pensando comprarme este producto en tamaño grande porque es un champú que de verdad que quiero tener para no obviamente para ponérmelo toda la semana sino como digamos que una vez o dos veces al mes pues para limpiar digamos que para desintoxicar un poco el cabello entonces ahora señores les voy a mostrar productos de maquillaje que me han dejado mi amor vuelta a lo que sin idea en primer lugar voy a mostrarles esta máscara de pestañas que es la pillow talks de charlotte tilbury mirenla allí esta es la push push up lashes señores miren me voy a acercar porque yo la llevo aplicada en el día de hoy y miren o sea miren es miren la longitud de esas pestañas por favor que yo me la miro y digo guau o sea desde el primer día que me las puse yo sé que todo el mundo ha hablado maravillas de ella y dice que es fabulosa pero ajá yo no puedo hablar de una cosa que yo no he probado la probé y me quedé como ok tú me gustas y me gustas mucho porque señores realmente te alarga las pestañas me da volumen una cosa que a mí no me molesta pero bueno tampoco es algo que yo ando buscando siempre como les he mencionado pero me da un volumen y me da un volumen bien miren y en las pestañitas inferiores también me da un volumen que tú dices epa aquí se ven más pestañas de lo que realmente hay entonces me gusta me da me gusta ese volumen me gusta el alargado me gusta que me curva las pestañas y que mantiene la curva porque les digo ya yo tengo quizás dos horas usando esta máscara de pestañas y la cosa es fabulosa me encanta esto amor al primer uso inmediatamente mi amor y este amor no se ha desgastado me gusta voy a decir un solo detalle por decir es que como que es muy muy líquida sabe entonces cada vez que me la pongo me tengo que ser vellar un poco las pestañas para quitar exceso de la máscara y eso pero no no es una cosa que te digas hay que fastidio y está un poco tampoco me cae nunca me deja restos aquí así que mi amor la cosa está fabulosa la cosa la cosa pinta bien y pinta bonito unos labiales señores que yo es verdad que hablo poco de ellos aquí en el canal es de hecho hice un vídeo de ellos son los de chanel estos son los alú no los rush a lurk ink si no me equivoco es que la letra es tan pequeña amiga que mira pero estos son los rush a lurk ink mírenlos allí yo hice un vídeo hablando de ellos los puse a prueba les voy a dejar el vídeo aquí arriba para que vayan y los vean y en ese vídeo yo di varios aspectos de ellos y bueno di lo que a mí me parecía de si me gustaron si no me gustaron pero digamos que últimamente dije déjame pintarme el mismo porque yo los tengo allí y nunca los agarro entonces me di cuenta que poniéndome una sola capa el labial me gustaba muchísimo más o sea me gusta me gusta cómo se ve no me reseca el labio el color digamos que por un buen tiempo se mantiene obviamente a la hora de comer se te va a ir no se te va a ir todo pero bueno si tú quieres te retoca o si no te lo quitas todo pero la cosa me gusta me gusta uno podría decir que fue amor al primer uso pero digamos que en el primer uso a mí me gustaron no me lo quetearon pero en el segundo uso me gustaron me lo quetearon y me ha encantado así que bueno estoy haciendo un poco de trampa realmente pero ustedes me lo van a perder y ya para finalizar señores una base mi amor que yo tengo que admitirlo esta era una marca que yo no entraba no entraba porque para mí como que como que no como que no me inspiraba y es kiko es esta base de kiko esta me la regaló mi amiga patricia esta base a mí me parece fabu fabu fabulosa yo tengo la tonalidad warm rose 01 y me encanta es la tonalidad no es la que llevo hoy la que llevo hoy es otra de es una de l'oreal si es una de l'oreal pero esta base me encanta el tono es perfecto va perfecto con mi piel hace match es una base que digamos que me cubre sin tener que usar tanta cantidad me cubre y me cubre bien no es full cover pero yo diría que mediana la cosa pero me cubre bastante bien no dejo de ser yo me da una piel jugosa me da me le da ese aspecto saludable y no se me mete en las líneas de presión por ejemplo quizás quien está pero en esta siempre se mete si yo uso como mucho producto entonces en esta zona siempre tengo que tener cuidado de no usar tanto producto pero tengo que decir que estoy encantada y en cámara acá la base se ve fabu fabulosa memoria esa piel se ve lo sana esto está dando está está dando cara y está dando glow y está dando fabulosidad me gusta la base me encanta me tengo que retractar un poco de los productos de kiko porque es verdad que lo que he estado usando últimamente me han gustado y tengo que reconocer que esto es gracias a patricia miguel porque si era por mí sola yo no entraba a primor jamás pero tengo que decir que me ha gustado así que si esa base desde el primer momento yo quedé vuelta loca y sin idea así que eso también fue amor al primer uso así que nada huepa así que nada señores hasta aquí el vídeo de hoy cuéntenme qué les pareció yo estoy haciendo ya una segunda parte por allí tengo una listita de productos tanto del cabello que he usado y que bueno desde el primer uso a mí me han enamorado y que sigo usando también obviamente voy a incluir productos de maquillaje siempre así que si les gustó este vídeo denle manita arriba porque viene una segunda parte y obviamente me lo dejan en los comentarios cuéntenme cuáles han sido los productos que ustedes les han encantado las han aloquetado desde el primer uso y no han podido dejarlo usarla para yo mi amor mirar para ver manita arriba como ya les dije recuerden señores compartir este vídeo porque porque en este canal gracias a dios cada día somos más y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los lindos de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito qué es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está aquí abajo se le da clic y se suscribe también al lado es una campanita y para que esa campanita pues para que cada vez que haya vídeo nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao